que agrada a Dios. Libro de los Salmos, hermano. Capítulo ciento veintidós, versículo uno. Amén, no hay hasta dos músicos bateristas de cuatro, esos veinticinco. Ya lo tenemos, mis amados, hermanos. Amén. Apoyen a su hermano que no le encuentre, apoyen a los nuevos, de favor. Si usted conoce una de las personas que llegó aquí que sea nueva y no le encuentra el versículo, el capítulo, de favor, apóyelo. Acuérdense que una vez usted y yo llegamos no sabiendo nada de la Biblia, y nos decían, ¿dónde está Génesis? Creo que hasta el final. Y ahí íbamos a buscarlo al final, y no era cierto, estaba el principio. Así que, mis amados, hermanos, vamos a ayudar a nuestros hermanos que no lo han encontrado, para que todos podamos escuchar palabra de Dios. Amén. Y ahora tenemos, mis amados, hermanos, Libro de los Salmos, capítulo ciento veintidós, versículo uno, al capítulo, al versículo, ah, perdón, al versículo cuatro. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Pero el nombre de Jesús dice, yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde iremos? A la casa de Jehová. Otra vez, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová, iremos. Escuchen la primera palabra que dice, yo me alegré, yo me gocé, amén. Y yo me preguntaba, ¿por qué decir esa palabra? ¿Por qué expresarse de esa manera? Que en ese tiempo no tenían la libertad suficiente para venir a un culto, adorar a su Dios, oír a la humanidad. Porque hoy en día, si se da usted cuenta, aquí en lo que es el Estado de México, el país de México, tiene mucha libertad con cuestión al cristianismo, demasiada libertad. Que se nos ha hecho tan rutinario y tan pesado ir a la casa de Jehová. Y cuando un hermano le dice, vamos al culto, ¿qué dice? Ah, señor, ¿qué cree que me llegaron mis citas? ¿Qué cree que tengo que ir a trabajar? ¿Qué cree? Ah, sí, hermano, sí te acompañaría, ¿pero qué crees? Que me acabo de desvelar cuatro días, estoy cansado, que acabo de ir a trabajar, acabo de dobletear, como usted no tiene, además llevo ochenta horas sin dormir, y se me ha hecho un pesado ir a la casa de Jehová. En vez que digamos como cristianos, cuando viene un hermano, hey, vamos a la casa de Jehová, usted va a decir, amén, porque yo me alegro cuando me dicen a la casa de Jehová. Iremos. Esa es la experiencia que manda un verdadero cristiano, aquellos que verdaderamente se gozan cuando vienen a la casa de su padre, porque usted tiene un padre que viene a visitar, usted se arregla levantándose pensando en que tiene que agradar a su Dios, usted se sacrifica en este día para agradar a su Dios, usted mueve su garganta, mueve sus pies, mueve sus manos para alabar y agradar a su Dios. Dios, yo me alegro con los que decían a la casa de Jehová, iremos. Yo te pregunto a ti, tú te alegrasas, tú te alegrasas realmente, y ya voy a ver a ese hermano que no se viste bien, ya voy a ver a esa hermana que me cae mal, ya voy a ver, santo Dios. No, mi hermano, usted no viene a ver al hermano, no viene a ver a la hermana, usted no viene a ver al vecino, ni a la vecina, usted viene a ver al todo poderoso, al bebé y a los reyes, y señores, y señores, una alabanza que te alegra Dios, que es una alabanza, en ruina. Amén, en el versículo 2. Nuestros pies se subieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida, otra vez, que está bien unida, entre sí. ¿Cómo vamos a leer el versículo 3? Dice Jerusalén que se ha edificado. ¿Cómo? Como una ciudad que está bien unida entre sí. Pero una ciudad que estaba unida, que tenía un propósito, que tenía una visión, que todos se habían unido. Y así es casa del rey, una iglesia que se edificado, con todos esos pilares que había dado, pero la más importante, con unidad. Eso dice la Biblia. Y el número 4, el más poderoso, dice, y allá subieron las tribus, las tribus de conforme al testimonio dado a Israel. ¿Para qué, mi hermano? Otra vez, ¿para qué? ¿Para qué se juntaron las tribus? Entonces yo no sé que usted ha separado ahí, mi hermano, yo no sé que usted ha sentado, y se supone que todas las tribus se reunieron en la iglesia, casa del rey, para alabar el nombre de Jesucristo. Amén. Yo me decía, a los levitas, siempre voy para los levitas, ¿por qué los levitas se tienen que reunir? ¿Cuál es el propósito de los levitas? Porque no vamos a hacerse sacar un tanto. Eso es parte de él, pero no es el propósito. El propósito de un adoblador, el propósito de tocar esa batería, de tocar ese titlado, de cantar en ese micrófono, de tocar en ese bajo, no es para agradar al hombre, el propósito es para amarrar al rey, de reyes, y señores, señores. Y el propósito de la iglesia, casa del rey, mi hermano, no es estar sentado, el propósito de la iglesia del rey, no es estar apático, el propósito de la iglesia, casa del rey, es siempre estar alabando, es siempre estar alabando, es siempre estar luchando, porque somos una iglesia del Dios. Dios, no tenemos un Dios, no es el cuerpo, el cuerpo dice, yo me alegré con los que me decían, a la plaza, yo va, iremos, y los únicos que se alegran son los que están vivos. Porque los muertos ya no se alegran, los muertos ya no tienen sentimientos, pero los vivos aún arden el fuego de Dios en ellos, cuantos han cumplido a Dios suerte y a sus hombres. Gloria a Dios, con ese ánimo vamos a tomar de sus lugares como un momento nada más, solo un momento. La alabanza que agrada a Dios. Por fe, hermanos, sabemos y estamos convencidos que todo lo que existe, hermano, que todo, que todo, que todo lo que existe es obra del gran maestro. Todo lo que esté pasando en este momento, todo lo que esté sucediendo en esta hora es por obra del maestro. Todas las cosas que él ha creado, hermano, las ha creado con un propósito. No existe nada que haya sido hecho por casualidad. Tú no fuiste creado por casualidad, tú no fuiste hecho por casualidad. Es más, tú no estás aquí por casualidad. Porque a veces venimos, y yo, ¿por qué hago aquí, hermanos, a ir? No sé de quiénes estaba, pero ya es mío. Muy bien. Bueno, hermano, que se acabe esta, porque... El cristiano, hermano, ¿para qué fue hecho el cristiano? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de salvarnos? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de crear una creación que realmente es muy débil? Que con cualquier cosita se muere, siendo sinceros. ¿Cuál es el propósito de haber creado una creación tan débil? O nunca se han preguntado, o sea, de eso, o sea, ¿cómo el ser humano, hermano, el ser más débil de esta tierra? Porque somos muy débiles, hermanos. Ya cualquier lipa nos está matando. Cualquier dolor de pie ya nos está matando. Cualquier dolor de riñones no se diga. La gastritis ya de fe no dejamos de comer. Gloria a Dios con los presiones, Sandra. Se sienta feo las gastritis. Somos una creación muy débil. Cualquier cosita nos hace caer. Somos una creación, hermano. Y usted dice, si de corto un dedo se anda muriendo de dolor. Si le corto mal, una uña. Está llorando. Es más tan fácil tan solo que se le entierre la uña del dedo gordito. Es un dolor que usted no quiere vivir. Bueno, a lo mejor sí. Si usted pisa mal, ya no cambia la piel. Si usted se enferma, siempre anda de malas. ¿Por qué Dios se tomó la molestia de crear una creación tan débil? ¿Dónde está el propósito de esa creación? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué fuimos creados? Y todavía nos puso sobre todo lo que hay. Dijo, y enseñará sobre todo. Y dijo, sobre todo. Los animales, las aves de los cielos, porque hay profundidad. y más aparte, hermano, nos puso por encima de huestes. Más aparte, nos puso por encima de cosas que no tenemos a veces ni idea. Y yo digo, señor, pero ¿por qué esta creación tan débil la carraste, si dijiste, las voy a crear de una manera que cualquier cosita te pueda aportar? De cualquier cosita te pueda hacer. Hermano, si usted va manejando una moto a 200 kilómetros por hora, una piedra por muy minúscula, así, lo tumba. Cuando usted camina en el camino de Dios, cualquier piedrita no te puede mirar. Entonces yo decía, pero señor, o sea, ¿cuál es el propósito? Porque yo sé que todo lo que tú lo haces, lo haces perfecto. Pero yo me busco y yo estoy más imperfecto que nada. Tengo imperfecciones hasta en los dedos de los pies. ¿Dónde está la perfección en mí? ¿Dónde está la perfección en ti? Porque decimos, ah, yo soy perfecto. Mentira, nadie es perfecto, hermano. Siempre cometemos errores, siempre cometemos donderas, podría decir, cosas que a veces tú dices, señor, ay, ¿por qué lo dices? ¿Por qué me fui para allá si tenía que irme por acá? ¿Por qué tomé ese camino si tenía que haber tomado el otro? ¿Dónde está la perfección en nosotros en esa relación? ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que todavía él tomó la forma del hombre igual a nosotros con la misma intervención. Y yo pregunto, ¿cuál es el propósito? Hasta que me llevó a ese salvo. Directito me llevó a ese salvo y estaba yo ahí llorando y decía, señor, ¿qué voy a predicar? Y escuché la palabra que todos somos imperfectos, que todos tenemos defectos, que nadie es santo, que nadie es puro. Y yo así le pregunté a mi hermano, ¿para qué fui creado? ¿Para que me envíes al infierno? Porque por mis fuerzas yo no soy santo. Por mis fuerzas, yo creo que todos nosotros, hermanos, por nuestras fuerzas, no estuviéramos aquí. Nuestra carne no desearía estar aquí. Nuestra carne desearía estar haciendo otras cosas. Y yo decía, ¿pero por qué? Un término un poco de ley para que tú has dicho. Y dice, salmo 122 como dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová y yo decía, gloria a Dios, pero sigue leyendo. ¿Qué decíamos abajo? Aquí íbamos a entrar en un lugar donde todo iba a ser, ¿qué? Unido. Y me dije, sigue leyendo. ¿Para qué? Para alabar el nombre del todo poderoso. ¡Algo, hermano! Algo que no cualquiera sabe hacer. Muy pocos, escuchen bien eso, muy pocos son los que verdaderamente alaban el nombre de Jesús. Dios se me va a preguntar, pero ¿por qué? Si cualquiera puede alabar el nombre de Jesús, mentira, mi hermano. Los únicos que saben alabar el nombre de Jesús son aquellos, hermanos, que han recibido la revelación del verdadero nombre de su Dios, de su Cristo. Solamente esas personas saben lo que es alabar a Dios. Solamente esas personas saben alabar el nombre, sobre todo, nombre. Solamente esas personas. Porque si se le dice, a ver, de tal de la iluminación que no, que no se proteja la revelación, ¿a quién alabo sé? Yo alabo a Dios. ¿Pero qué hombre se llama su Dios? Bueno, el hijo se llama Jesús. Y ahí empieza un debate. ¿Pero cuál es el nombre de su Dios? ¿Cuál, mi hermano? ¿Cuál es el nombre de su Dios? Y se cansa. Dios, no, pues, Jehová, ya ve. No, mentira, mi hermano. Porque los únicos que son capaces de alabar a Dios son aquellos que han recibido el nombre de su frente que se ha llamado Jesucristo. Por eso es tan importante contigo. Por eso es que es tan importante que él se la siga todo en su vida. Hoy nunca se dio a ser puesta de verdad porque es tan necesario. ¿Por qué? Porque al menos sabe quién es su Dios. Y hay un ser en especial que sabe cómo se llama ese Dios y que se le fue casi prohibido el alabarle. Ese ser yo creo que muchos lo conocen y fue tirado del cielo y lo aventaron. aunque él lo conocía frente a frente cara a cara le hablaba casi de tú para que usted me entienda y le fue quitado ese derecho y entonces fue creada una generación nueva una creación tal vez débil tal vez imperfecta tal vez una creación que nadie ve nada por usted fui creado yo que nadie da nada por mí o que tal vez nadie da nada por mí que tal vez tú digas para qué estoy aquí para qué sigo yo si yo cada rato fallo hermano si yo cada rato me tropiezo para qué estoy si ya no puedo ni siquiera sostener un vaso grado si ya ni siquiera puedo sostenerme de pie si cualquier cosa es mentira si cualquier persona me ignora si cualquier persona me milla si cualquier persona me sobaja para qué sigo estar aquí y entonces viene su padre este nos cierra y te dice hey deme yo soy tu padre hey yo me amo jesucristo para enseñarle a aquel que aunque tú eres débil que aunque tal vez tú no puedas que aunque tal vez tú no me has visto cara a cara ni me ha mordido hemos hablado personalmente tú y yo tú sí tienes el privilegio la honra de adorar el santo nombre de jesucristo para eso mi amado para eso un hijo que les pensamos yo me alegre con los que decía a la casa de que obar iremos y tal porque se alegra porque decía cuida ver a mi padre cuida alabar a mi Dios cuida exaltarle y no me importa tal vez si estoy enfermo si me están doliendo todo yo sé que si entro a ese lugar yo seré salvo yo seré salvo yo seré restaurado no porque soy bueno ni porque soy perfecto sino porque le alabo al todo poderoso eso que el amado decía es que entiende a Dios que entiende al juego entiende que debe ser un deleite para ti el poder ir a un culto debe ser un placer no debe ser un castigo sabe que nos pasa que nos pasa como nos diga chiquito vamos al culto mamá pero no quiero ir quiero ver mi caricatura así nos parece decía el señor Alfredo tienes que ir al culto jueves miércoles sábado todos los días si es posible el gran pretexto del hermano Alfredo señor pero tú sabes señor que yo trabajo lunes en la mañana lunes en la noche martes en la mañana martes en la noche y sabe que me dijo él pues si eres capaz de trabajar todos los días yo creo que eres capaz también de alabarme todos los días eres capaz de levantarte adorándome eres capaz de acostarte adorándome porque yo te hice capaz de saber alabar usted no se ha dado cuenta usted hermano usted tiene la capacidad de alabar a su Dios usted no se ha dado cuenta que usted tiene la capacidad de alabar a Dios de una manera mucho mejor que todos los demás inclusive mucho mejor que los ángeles no usted no me creyó usted tiene la capacidad de alabar mucho mejor que los ángeles pero por qué por qué porque tú no le has visto tú no le has visto hasta la cara y ahora sí eres capaz de levantarte y decirle papá te amo eso eres tú para eso te amo y uno que tú sigas pensando para qué el único propósito es decir santo 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 y ahora sí nuestro problema no nos deja decir santo ahora sí nuestro problema no nos deja decir santo y sabe por qué por qué no hemos encontrado la unidad que tanto se presume en ese versículo porque venimos con otros hermanos y en vez de decir hermano Abraham ¿sabe qué? me estoy cayendo no sé qué hacer no sé alabar a mi Dios no sé no sé no encuentro una respuesta y en vez que el hermano Abraham me diga no te preocupes si tú no le alabas yo lo alabo por ti y ahí la voy pero en vez de decir pongas choral hermano como mi hermano me decían no te preocupes tú sigue alabándole que ya no tienes fuerzas sigue alabándole que ya no puedes doy nada sigue alabándole que ya Dios te quitó la salud sigue alabándole que Dios ya te quitó algo tan preciado sigue alabándole porque el todo deja de decir Dios hey ve como este alaba el nombre de Dios o usted como quede que ya te quedó fue graciado con esa con esa hermosa palabra de decir hey no has visto a mi hijo y aún le fue quitado todo y aún él seguía honrándole él aún así seguía alabándole quien ha recibido esta palabra de parte de su Dios de siempre ve a mi hijo ve a mi hijo pastor es que usted no conoce mi situación usted habla por usted usted habla porque tal vez usted no ha perdido a un hijo no ha perdido una hija no ha perdido a un padre no ha perdido tal vez una madre usted habla por usted usted no sabe lo que es ese dolor como usted me va a exigir que yo alaba a un Dios que me acaba de quitar a un preciado como me exige usted eso o sea un tal cristiano que hace 30 días decía yo alabar a mi Dios con todo mi corazón con todo mi ser al menos ustedes hermanos no le han dicho entregame tu alcohijo al menos ustedes no le han dicho hey imáta tu alcohijo y entregame aunque si tengas la fe la certeza que Dios amara el propósito y que usted al pesar de todo eso le seguirá le seguirá orando le seguirá dando gloria y alabanza a todos los pueblos el cristiano que mando el cristiano debe rendir culto el cristiano debe rendir culto por eso decíamos al culto pero ni yo sabía que era culto hasta que les hicieron que es culto porque le decimos culto que hay escondido atrás de la palabra culto que hay que rendirle culto a Dios y leí y leyendo bueno estudiando hermano encontré una una palabra que me que me impactó hermano de la palabra culto hermano que es alabanza a Dios de todo lo que lleva el culto hay alabanza a Dios con lo que se inicia el culto es con la alabanza a Dios con lo que inició Jesucristo cuando te enseñó a orar fue con la alabanza a Dios que sea Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre otra vez lo primero con que se inicia un culto a Dios es con otra vez con alabanza y muchos pensamos que alabanza es lo que se toca ya no alabanza es lo que aquí realmente nace del Espíritu y dejas que tu Espíritu abre si yo te pregunto en este momento que quiere decir tu Espíritu lo dejarías hablar realmente lo dejarías hablar porque hay muchos hermanos que llegamos a la iglesia y hablo por mi hermano que a veces se han cansado que mi carne obstruya mi Espíritu mi carne obstruya mi Espíritu y inclusive hermano en un momento que he llegado tan cansado que a veces se me he perdido hasta por 10 minutos de cansarse o de sueño y me levanto y digo ay señor bendito perdóname que te he dormido para que dentro de mi mi Espíritu me decía fuerte eres ah pero no fuera para ver tus películas no fuera para lanzar tu teléfono no fuera para irte a trabajar porque ahí no importa despejarte dos, tres, cuatro de la mañana y aquí nada más te pido dos horas es más de dos horas porque todavía llegas tarde bueno eso lo digo por mi hermano no lo digo por ustedes no quiero que no vayan a rinchar o sea todavía que que no más te pido dos horas todavía llegas tarde llegas corriendo llegas pateando incluso al diácono de la puerta quítese hermano que ya llegue tarde hablando de los músicos vamos de los músicos se supone que tenemos que estar una hora aquí antes y no se diga de los banderistas o no ya en los casos no se hacen los banderistas pero hermano nuestros problemas hermano nos han hecho inclusive que Dios no pueda cumplir su promesa otra vez tanto es el problema que usted trae tanto es el cansancio que usted trae que usted llega a la iglesia y no deja que Dios cumpla su promesa ¿sabe por qué? porque dice una palabra venid a mí todos los que estén cargados y trabajados que yo os haré descansar ¿y qué pasa? que llegamos de malas porque estamos cansados llegamos preocupados porque tenemos problemas llegamos tristes llegamos enojados y en vez de llegar y decirle señor hoy te voy a alabar no me importa lo que esté pasando allá afuera eso ya se quedó allá yo hoy te voy a alabar y a exaltar y decirte que tú eres grande que tú eres poderoso que no importa eso y cuando usted permite alabar usted cree que va a pasar que Dios lo va a hacer descansar le va a dar esa paz le va a dar esa actividad y Dios va a cumplir la promesa de usted Dios va a poder cumplir la promesa de usted pero si usted no se va a decirle te entrego y levantarse en su lugar y venir y alabarle y usted cuando se vaya para su casa se la vaya a llevar cargando y todavía doble porque se ve con el remordimiento y decir ¿para qué venir al puerto si salí fue lo peor? ¿si me explico? por eso dice la Biblia yo me alegre con los que decían a la casa de que lo hairemos porque en esa casa hay unidad en esa casa hay alegría en esa casa hay paz en esa casa hay unidad en esa casa habita el rey y el rey y el señor y el señor yo me alegre y me creía en esa palabra mágica decía yo me alegre decía yo dejé los problemas yo dejé mi problema dejé la enfermedad dejé todo y me alegre porque iba a la casa de mi padre el gran secreto de una sola palabra de decir yo me alegro de ir a la casa de papá yo voy a la casa de papá y todo lo demás o sea ya que se quede yo que culpa tengo no pero no hay dinero pues eh a lo de Dios proveerá de eso porque Dios es dueño del oro y de la plaza ah pero estás cansado y que no se supone que Dios te dará descanso pero estoy enfermo y no tienes un doctor de doctores no es que mi familia está enfermo y no se supone que tu Dios es el Todopoderoso entonces es porque aún no suenas todos sus hijos porque aún no te alegras porque aún no eres capaz de levantarte de esa silla y despegarte el chicle que traes embarrado en el pantalón en la palta de los hermanos que dejan chicles porque no somos todavía capaces de las danzarinas estar en vez de estar sentados estar alabando a Dios porque es el único trabajo de las danzarinas y cuál es cuál es el único trabajo de los y cuál es el único propósito de la iglesia casa del rey alabarle a Dios entonces usted no puede estar sentado ahí mientras que las alabamos o no o sea que entra en la puerta en la colación de gracia alabándole exaltándole y diciéndole paz hermanos cuando usted hay un problema fuerte y es capaz de soltar todo eso empezamos a alabar exaltar y empieza a soltar también sus palmas su cuerpo sus pies todo cuando llega el momento sublime su cuerpo va a caer de rodillas delante del todo poderoso usted quiere experimentar que es sentirse realmente abrazado de papá dársele primero con todo su ser y después de eso hablamos muchos me decían pero que sentir la presencia de Dios como sé que Dios está contigo yo le decía danza de una hora seguida pero danza de una hora seguida que tu cuerpo se acabe danzando caigas de rodillas llenando después de eso te vas a levantar como a las 3-4 horas yo sé lo que te digo y entonces va a decir acabo de sentir la presencia porque cree que la misa lo daba cuando venía la presencia de Dios porque cree que no le importó lo que decía su mujer porque cree que entonces el pueblo de Dios dio tantas vueltas en el desierto para vencer a una ciudad sin de una manera de sangre Dios les enseñó una manera de vencer mujer alabarle alabarle con todo su corazón que dijo tal día me van a alabar van a dar gritos van a exaltar con todo y no se van a callar hasta que esos muros caigan hasta que ese enfermedad se vaya hasta que ese problema se vaya hermano no se van es que usted me entiende hermano que si usted tiene un milagro que si usted tiene la capacidad y si usted quiere sentir la presencia de Dios tiene que alabarle hasta que esto haya caído tiene que alabarle yo hago la alabanza física de los instrumentos para que me entiendan tiene que alabarle hasta que alguien que diga ya fue sano ya fue sano mi familia ya se arriesgó mi familia ya fue sano mis hijos ya se van a utilizar yo hoy me llené de gozo me llené de alegría porque vi a uno de mis hijos hacer lo que a mi me encanta hacer aquí porque el lo hace físicamente que es ahí yo lo vi tan chiquito como tiene 6, 7 años tiene 7 años y lo que yo hago aquí hermano el lo demuestra ahí y decía señor bendito tú no tienes otra mejor palabra para decirme alambre yo te enseñé al que a tocar yo le enseñé a él como se debe de la amor y eso me llenó tanto de alegría hermano que por un momento hermano me perdí de todos los problemas que tengo encima y me sentí como si te viera yo flotando para que se me entienda alegre feliz contento y decía yo mientras siga alabando mientras siga adorando mientras siga en este camino mi casa mi Dios seguiremos alabaremos exaltaremos el nombre de Cristo así hermano usted siga alabando usted siga pidiendo el culpo del Rey de Reyes y señores señores que en todo lo que usted necesita Dios lo va a dar no es necesario a veces el culpo se rompida Dios como vamos a reunir con el culpo este amén pero el propósito de usted es alabar el propósito de usted es exaltar lo que me encantó del versículo 4 hermano dice y allá subieron quienes las tribus y yo decía bueno mi casa es una tribu mi casa es una tribu donde está tu tribu ahí donde está tu tribu donde está tu casa donde está tu familia hermano pero nada más soy yo y mi hijo pues esa es toda tu tribu entonces hermano dice que usted que toda su tribu tiene que subir conforme al testimonio dado a quien a quien tiene que subir con testimonio de que de alabanza o sea porque cree hermano porque cree que reconoce a un cristiano porque siempre anda contento o si pero ese no se supone que no tiene nada para comer pues siempre anda contento y porque no se solamente él y Dios sabe saber oye pero no me voy a tener de comer lo veo que lleva dos kilos de barbaco para los que fueron camino al cielo y a los que no quisieron ir una barbaco hermano tremenda se la observieron son muy buenos eso toda mi tribu tiene que dar testimonio de la alegría que humana la casa pero es muy difícil es muy difícil porque a veces nuestros problemas hermana los problemas del dinero los problemas de salud los problemas familiares hace que toda la alegría se haga envuelvo en eso y en puros problemas empezamos a estar bien empezamos a estar mal empezamos a reanigar empezamos a fallar empezamos a hablar mal y la alegría que deberíamos de dar no le está gustando la alegría que debería de emanar de nosotros la hemos escondido tu sonrisa se ha escondido tu sonrisa hermano se ha vuelto en tristeza se ha vuelto en enojo ya no ríes como antes antes hermano eras pura felicidad ahora nos hemos vuelto amalgados nos hemos vuelto tristes nos hemos vuelto fríos y sabe que el único que se está abriendo es el enemigo pero cuando usted se levante hermano cuando usted se levante dice bueno a ver por favor para el filme a ver ya no es Dios te voy a decir algo en esta noche que no me importa yo sé que tú tienes sus artimarias pero ¿sabes qué? yo tengo un Dios poderoso al cual te voy a arragar de todas las maneras posibles y va a venir a venir a venir a venir a venir y luego ¿por qué está danzando? oye ¿no le habíamos quitado un hijo? ¿entonces por qué está danzando? oye ¿no le habíamos quitado la policía? ¿por qué no le está danzando? oye ¿no le habíamos dejado en la porcita? ¿qué está danzando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿has hecho bien tu trabajo? ¿por qué? ¿saben lo que va a responder a los chichiclamps? ¿no? ¿no? ¿saben qué Dios tiene que ir? ¿el primer Dios que sabe? ¿es el otro poderoso? ¿o Dios que caminamos hacia nosotros? ¿y hermanos? ¿no importa lo que le decimos se ponga? ¿ustedes le sigan hablando? ¿quién le sigan saltando? ¿Dios va a estar de su lado? ¿porque Pero en esa noche, hermano, necesitas dejar todo eso. Y empiezas a alabarle. Y necesitas exaltarle. Aleluya. Necesito que usted, hermano, entienda una cosa. Que usted necesita explotar en adoración. Que usted necesita explotar en alabanza. No hemos llegado todavía a ese nivel. No hemos llegado ni siquiera a esa dimensión. Hay un caso que dice, yo voy a ir a otra dimensión. Pero, hermano, no es capaz ni siquiera saltar del altar ahí para pasar a la otra dimensión. Hermano, es hora de que usted se levante en esa hora. Y pase a la otra dimensión. Que es alabarle al rey de ellos. Y el Señor, el Señor. Hasta que su carne se venza. Hasta que su carne ya no aguante. Hasta que su carne se acude. Hasta que su carne está inatendida. Delante del rey, del rey, del rey. Y el Señor, el Señor. Y vamos a ver lo que usted está pensando. Pero que esta va a querer ir acá delante. Y empezar de alabar. Es empezar de saltar. Es ir al saldo poderoso. Más que es mozo. No pare, mi hermano, no pare. Yo no sé por qué los músicos paran en este momento. Pero usted necesita venir acá delante. Ven acá delante. Vamos a alabarle. Vamos a exaltarle al rey. Vamos a decirle que eres poderoso. Que no hay nadie como nuestro Dios. Venga, mi hermano. Y le voy a explicar algo un poco más profundo. ¿Quién quiere un milagro de Dios? A ver, los que quieran un milagro de Dios, que vengan acá enfrente. Que vengan acá enfrente. Aquí los que quieran un milagro de Dios, pero que realmente esté necesitado un milagro de Dios. Realmente los que están necesitados es un milagro de Dios. Porque hoy, hermano, usted va a ser liberado de esa carne. ¿Cómo creen que el hábito cabe al corazón de Dios? ¿Cómo creen? Liberándose de esa carne. ¿Cómo puedes hablar con el Espíritu? Hablarlo con el Espíritu. Necesitas liberarte de esa carne. Y el Espíritu te dirá por ti. Y cuando tú te levantes de ese lugar en el que estás ahorita, vas a ser santo. Si tienes una enfermedad, vas a ser santo. Si tienes un problema, ese problema se va a resolver. Pero solamente se va a hacer si usted realmente alaba a su Dios. Si usted realmente alaba, ¿a quién? A su Dios. No era por eso, mi Dios. Hoy en esa noche, hermano, dice, y va a decir conmigo esto. Yo me alegré. Otra vez. Yo me alegré. Otra vez. Yo me alegré. Yo me alegré. Yo me alegré. Con los que decidan a la casa de Jehová. Y vemos que en esta hora, caja del rey. Empieza. Ahí está el mar. Y en ese canto poderoso. Vamos. Empiezo lo vamos. Empiezo lo estamos. Vamos. Empiezo lo vamos. Quieres lo vamos. Comprima. Quieres lo vamos. En este canto. ¡Vamos! Larios. Una cuatro. ¡Gracias!